Se trata de un edificio moderno, un edificio que engalana nuestro centro histórico, que tiene un valor por sí mismo, que ha incorporado una cantidad enorme de obras artísticas y que llega con una conservación excelente de todas las condiciones para ser Monumento Histórico Nacional y además de ser obviamente una pieza única y bastante excepcional. Disculpenme la pregunta, pero ¿qué tiene que tener un edificio, un lugar para que sea destacado como este? Bueno, para las declaratorias tiene que haber evidentemente valores intrínsecos a la pieza, reconocimiento, identidad social, todas las personas que trabajan en la Ciudad Vieja ubican perfectamente este edificio, ha sido imagen del país muchas veces, ha integrado las mejores perspectivas de esta parte, de este casco histórico y por eso me parece que tenemos que valorarlo muy especialmente. Y ahora que queda declarado como Monumento Histórico, ¿qué cambia? ¿Se le puede hacer, por ejemplo, alguna modificación arquitectónica o ya no se puede realizar? No, normalmente cuando un edificio se declara Monumento Histórico Nacional puede transformarse, pueden incorporarse cambios, solo que esos cambios tienen que pasar por la Comisión de Patrimonio, tienen que ser auditados, analizados y bueno, finalmente definidos si se realizan, si están bien o se pueden sugerir también cambios por parte de la Comisión y eso es muy importante, me parece. ¿La Comisión cómo acompaña justamente esta situación en cuanto a las inversiones, por ejemplo, destina dinero para el mantenimiento de este edificio? Sí, a ver, por un lado hay beneficios que pueden ser departamentales, en el caso de Montevideo los Monumentos Históricos Nacionales pueden tener un beneficio en la contribución inmobiliaria de por lo menos un 50%, sobre todo cuando tienen buen mantenimiento, yo creo que este es el caso en que va a obtener ese beneficio sin duda alguna. También la Comisión de Patrimonio aporta asesoramiento, un asesoramiento que puede ser técnico y también puede muchas veces también aportar recursos para trabajos muy específicos. ¿Se ha podido avanzar algo desde la Comisión de Patrimonio en esas investigaciones que se habían realizado a raíz de algunas irregularidades monetarias? Sí, se está avanzando, se está investigando, el proceso de sumario está abierto y por lo tanto seguimos con las reservas de información, pero se ha avanzado, se ha avanzado también con el Banco República que es fuente de información. ¿No es un caso aislado por lo pronto? No le podría decir eso, sí le puedo decir que hay más de una persona sumariada. ¿Qué otros bienes se encuentran en carpeta de la Comisión de Patrimonio para ser declarados como tales? Bueno, algunos bienes en el interior del país, pero como no han sido tratados, ayer por ejemplo la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación aprobó el conjunto de esculturas y la Liga de Fomento de Maldonado que tendrá próximo trámite, pero tiene primero que firmarlo al Ministro y a partir de ahí haremos el acto celebratorio.